La raya La salsita de almendras, mirad lo que lleva. Unos dientes de ajo, cebolla, almendras, pan, caldo y un poquito de vino blanco en la sartén. Y en esta sartén y con este aceite vamos a dorar los dientes de ajo, los panes y la almendra. El ajo picado. Tres dientes de ajo. Bien. Cortamos así. Digo el cuchillo de sierra porque si utilizáis el cuchillo cebollero para cortar el pan se desafila, se pone torpe. Y el de sierra es el ideal para cortar pan. Y es el momento de añadirle los panecitos. Los vamos a tostar bien tostados ahí. Y las almendras. Vale. Ponemos el porro de juliana en el fondo. Pues un saludo cariñoso a todos mis alumnos de aquella época. Las paso aquí. Y las reservo. Y en esta misma sartén sin manchar otra, yo ahora lo que voy a hacer es pochar la cebolla. Con una gotita más de aceite y pocho la cebollita. Para luego juntarlo todo. Así. Ponemos aquí la vaporera y en esta vaporera el pescado. Que se va a hacer... El pescado se va a hacer en unos 6 a 8 minutos al vapor. 6 a 8 minutos, ¿eh? Sal. Un poquito. Ahí. Y ahí. La parte fina aquí y la gorda la estoy poniendo a los lados. Le añadimos las almendras, el pan, el ajo. Le añadimos el vino blanco. Le añadimos el caldo. Y dejamos hervir 6 a 8 minutos. A fuego un poquito fuerte. Mientras se nos hace la raya. Y así luego, en el último momento, trituramos esto, lo colamos y lo servimos. Lo pongo aquí. Me estoy quemando. Por eso lo estoy cogiendo con las puntitas de los dedos. Bueno. Mirad. Vamos a pasar la salsa. Así pasadita siempre más fina, ¿eh? Venga, la salsita de almendras. Así. Ahí. Salsita de almendras. Ahora. El pescadito. Voy a poner esta tajada para la ración. Que es súper bonita. Está súper bonita esta tajada. Así. Ahí. Mirad, ¿eh? Al vapor, ¿eh? Con la salsita de almendras. Fijaros qué cosa más fina, ¿eh? Y aquí ahora, en el fondo, voy a poner la salsa. En el fondo. Y luego le pongo, le termino de poner el porrito ahí. Sí. Me falta ponerle el porrito. Ahí. Así. Sin que haya demasiada salsa, ¿eh? Un momento. Campamento. Qué momento. Campamento. Una tajadita aquí. Bien. Estas. Qué bonitas están. Qué bonita la raya. Esta aquí. ¿Vale? Y la tercera. Uy, de esta parte está todavía más bonita. Qué bonito. Quieto ahí, arriñano. Así. Y otro golpe para repartir. Perfecto. Y este caldito que queda aquí. Este caldito. Eh... Para tomar en caliente. Así mismo una tacita. Con el saborcito del porro y del pescado. Buenísimo. Buenísimo. Su ración de perejil. Ahí. Ahí. Y 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 ahí.